La empresa Cerro Matoso realizó la donación de dos equipos médicos con la dotación necesaria para realizar pruebas rápidas de COVID-19, esto como parte de los esfuerzos de la compañía para apoyar a los cordobeses y hacerle frente a la pandemia. Estos modernos equipos fueron entregados a los municipios de Montelíbano y Planeta Rica y procesan pruebas de coronavirus con resultado en 15 minutos. Estas herramientas de última tecnología fueron producidas por el laboratorio de Adbond y cuentan con el aval del Instituto Nacional de Salud. Esta donación forma parte de los cerca de 3.000 millones de pesos que Cerro Matoso ha destinado para apoyar la atención de la emergencia sanitaria en el departamento. Estamos hoy aquí, por supuesto, para entregar un par de aparatos que se llaman las Point of Care para hacer pruebas PCR rápidas. El doctor Ospina ha estado operando con ellas de hace rato, pero entiendo, doctor, usted nos contará que ya esto está avalado por las instituciones que tienen que avalar y por eso estamos haciendo esta entrega, por eso nos hace muy orgullosos de seguir apoyando y soportando a los municipios en esto. Yo quiero ampliar un poco sobre el tema de las medidas. Siempre hemos hablado del tapabocas, del distanciamiento social, pero yo creo que no nos podemos quedar en eso, yo creo que tenemos que ir más allá. Yo creo que una clara demostración de que tapabocas y distanciamiento físico no es suficiente. Nosotros, como bien lo hemos aprendido del doctor Ospina, en este negocio, en esta pandemia hay que aprender y desaprender. Y yo le he dicho a mis colegas de Cerro Matoso, a mi equipo de gerencia, nosotros tenemos que hacer una campaña de que nuestra gente, no solo nuestros empleados, nuestros contratistas, toda la población en general, deje de hacer cosas y deje de echar de menos cosas que se hacían antes de la pandemia. No podemos festejar cumpleaños, no podemos festejar matrimonios, no podemos irnos con un poco de amigos a tomar trago. Tenemos que ser conscientes de que no es solo tapabocas y distanciamiento. Nosotros, el tema social, el tema de estar un grupo de personas juntos, eso no podemos hacerlo y eso es responsabilidad de cada uno. Entonces, mi mensaje es, seamos disciplinados en eso. Esto nos va a acompañar todo este año y muy posiblemente el primer trimestre del año entrante. El hecho de que la vacuna llegue al país el 20 de febrero no significa que el 20 de febrero tenemos esto resuelto. La entrega de estos equipos se llevó a cabo en el marco del evento Perspectiva COVID-19 Desafío 2021 y Aprendizajes a un año de la pandemia en Colombia, organizado por Cerro Matoso, la Fundación Pancenú y las Alcaldías de Montelíbano y Planeta Rica. Además de la donación de estas herramientas, la empresa ha donado 40.000 mercados, 7.900 pruebas de atención de COVID-19 y más de 100.000 equipos e insumos médicos para fortalecer la capacidad instalada y así poder atender más y mejor a los pacientes que lo requieran en el departamento. Nosotros, nuestro municipio ha sido un municipio que hemos tenido varias fases. La fase más alta la tuvimos en el mes de junio, julio, agosto, fue cuando tuvimos más casos. En este momento estamos en fase moderada. Hemos tenido 1.309 casos. En este momento tenemos 37 casos activos y 62 muertos. Eso nos ha dado una tasa de letalidad del 5% que está por debajo de la tasa del departamento. Gracias a unas estrategias PRAS que se han venido haciendo en nuestro municipio con la compañía de varios médicos especialistas que gracias a Dios tenemos en el municipio de Montelíbano como lo es el doctor Ospina, gerente de la clínica Pansenú de Cerro Matoso, que ha sido demasiado importante para que Montelíbano estemos hoy en esta tasa, para que Montelíbano con sus estrategias PRAS día a día esté con el COVID evolucionando mucho mejor. También hemos hecho una campaña por las redes sociales de la alcaldía, por las redes sociales de Cerro Matoso y de muchas personas que se han involucrado para combatir el COVID y para siempre estar informándole a las personas qué es lo que debemos hacer. Obviamente hay que seguir diciéndole a las personas el COVID sigue vivo, el COVID está en nuestro municipio, tenemos que tener ese autocuidado, tenemos que tener siempre el tapabocas, por favor, es demasiado importante, en nuestro municipio se ve que las personas aún o ya están muy relajadas con esto y tenemos que estar con este autocuidado, yo siempre lo digo, siempre queremos estar con nuestros hijos, siempre queremos estar con nuestros padres y nuestros abuelos, si no nos cuidamos nosotros mismos, ¿cómo hacemos? En este momento, ¿qué estamos haciendo para el 2021? Ya se están buscando con este equipo de crisis y con las estrategias PRAS cómo va a ser la vacunación en nuestro municipio, ustedes saben que ya es un hecho que vienen las vacunas dentro de muy poco, entonces estamos buscando las estrategias de cómo se van a hacer, que creo, si el doctor Ospina me corrige, son ahora en febrero, marzo, doctor, y bueno, estamos buscando las estrategias cómo vamos a llegar a toda la población de Monteligo, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que se viene y recuerden nuevamente, el tapabocas y el autocuidado es lo mejor para mantenernos libres del COVID. Hoy quiero agradecerle básicamente al doctor Ricardo porque todas estas ayudas que están llegándole a nuestro municipio a través de la empresa que él está dirigiendo son muy importantes, nuestro municipio es un municipio que a nivel de salud nosotros tenemos un hospital solamente de segundo nivel donde hacemos una atención primaria a las personas que llegan allí contagiadas y de allí las tenemos que enviar a Montería, eso pues nosotros hemos trabajado conjunto con todos los que nos acompañan allí en Planeta Rica para que estas personas puedan mandarse a tiempo a Montería y no tengamos fallecidos. Eso nos ha ayudado mucho y qué vamos a seguir haciendo, vamos a seguir aplicando ese tema de revisión de la bioseguridad tanto a todos los que nos visitan como a las personas que nos acompañan, esas empresas que están con nosotros allí en Planeta Rica para que no tengamos contagios y sobre todo que cualquier persona que detectemos nosotros podamos hacerle pues seguimiento tanto a ellos como a su cerco familiar y cerco de amigos. Por eso la importancia de este equipo que hoy nos van a donar aquí la empresa SOW porque realmente va a ser súper importante para este trabajo que nosotros hemos venido haciendo que es el cerco epidemiológico de la familia, de las personas que salen contagiadas y esto nos va a ayudar pues a contener la propagación del COVID en nuestro municipio. Básicamente eso es lo que nosotros tenemos hoy en nuestro municipio y que realmente vamos a seguir aplicando estas normas de bioseguridad. Le pedimos especialmente a todas las comunidades de esta región, a todos los que nos escuchen de que usen tapabocas. ¡Gracias!